Lo que es el callejón del templo, que es al aire libre, vamos a presentar la zarzuela, que son 120 actores, artistas más bien, entre bailarines, músicos, cantantes, esa va a estar en la calle preciosa, va a estar Susana Zabalete el domingo próximo, va a estar una ópera rock, la ópera prima rock, unos argentinos con un tributo a Queen, que está precioso también, un grupo de salsa puertorriqueño que también se presenta ahí, Alessandro Zafina, un tenor italiano que está también ahí en el callejón. Y luego tenemos, pues en las noches de gala del teatro, pues voces y talentos preciosos, como Sumi Yo, que es quien clausura el festival, Carlos Almaguer, que es el que recibe la medalla, acompañado por Eglis Gutiérrez, que están ahí abriendo mañana en la noche, están abriendo mucha gente, muchos talentos, muchas voces, hay una cartelera muy equilibrada, con mucho talento.